¿Cuánta gente te tiene que decir me encanta para que te la creas? Para que me la crea. Pues sí, sí me demoré mucho. O sea, porque, pues tú lo sabes perfecto, esto es una montaña rusa. Entonces, así como tienes un día que te dicen esto es espectacular y es lo mejor que he probado, luego tienes un mes en donde vendes casi nada. O sea, que sí tuvimos al principio y era un estrés de no, ya, o sea, este negocio se va a acabar porque esto es súper de temporada y en invierno nadie compra y aquí me decían ay no, sí, es que sabes que la verdad es que en Monterrey nadie come nieve en invierno y yo, no me digas eso, o sea, porque, pues sí es grave. O sea, ya más cuando vas teniendo también como una base de gastos fijos y costos que tienes que cubrir sí o sí. Entonces, sí me costó mucho creérmelo, pero, a ver, yo creo que, o sea, como dijiste, vamos a cumplir nueve años. Yo creo que por ahí, hace tres años empecé como a visualizar que lo quería en todo México. Ok, apenas hace tres años. Apenas hace tres años. O sea, ya llevas cinco años haciéndolo. Sí. O sea, hasta antes de que empecé a visualizarlo así, hace cinco años que habías completado. ¿Qué tenías concretado en el año cinco? Pues ya habíamos, o sea, ya teníamos abierto como el primer local que era igual esta casa en Juan Ignacio Ramón, pero lo habíamos remodelado, ya era un local, empezamos a ver que efectivamente la gente sí, pues sí iba, se sentaban, sí compraban en invierno y también qué más sucedió en ese año, es que estoy pensando, eso fue como en el 2018, yo estaba en mi segundo embarazo, o sea, bueno, acababa de tener a mi segundo hijo, había pasado también por muchos altibajos hormonales y en los embarazos a mí me pasa, pobre mi esposo, pero pues cada que, cada que estoy en embarazo y estoy súper hormonal, quiero tirar todo al carajo y toda la basura y decía, ya no más, y él me decía, sí, listo, vendamos mañana Lulo, o sea, busquemos compradores y seguro salen, y yo, no, pues no, entonces no lo quiero vender, o sea, y ya, y me dormía y me despertaba y al día siguiente decía, ya, ya dormí, ya respiré, ya descansé, vamos, ya vamos a seguir, y entonces como que ya había pasado por todos esos, o sea, como por esas subidas y bajadas tan grandes. Si tu esposo te hubiera dicho, este, no, no échale ganas y tal, ¿te hubiera jugado en contra? O sea, el que te dijera, ah, pues véndelo. Nunca me lo iba a decir porque él es súper abogado del diablo y le encanta llevarte la contraria, ay, te está picando para, o sea, como que lo sabía hacer muy bien y sabe, y me conoce demasiado bien, entonces sabía perfecto que si me decía, no, tú puedes, tú eres capaz, pues yo iba a decir, no, es que no soy capaz, o sea, en este momento no soy capaz, tengo dos hijos y ya no puedo más y bueno, lo que sea. Entonces, entonces como creo, creo que también como persona yo ya estaba en otro momento y lo que te digo, ya me habían dado también la seguridad, o sea, el mismo mercado me iba marcando la pauta de que esto va muy bien y fue también el año en el que dijimos ya, o sea, vamos a lanzarnos, o sea, viendo el exitazo que había tenido el local de Juan Ignacio Ramón, dijimos, ahora sí vamos a buscar otro local totalmente independiente y ahí fue cuando encontramos, o sea, pero ya llevaba como dos años buscando un punto muy bueno y encontramos el local de Calzada y en el 2019 abrimos Calzada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!